Música Que onda cacharrita soy Diana Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Kage no Koi en la ruta de Tsuki-hito Dios que cada vez nos acercamos más al final Al tal esperado final Ahora pues No perdamos tiempo y A darle duro Que por cierto ya estoy empezando a pensar Que voy a hacer otro directo Pero esta vez va a ser de puras preguntas y respuestas para que me acose Oh bueno Entonces nos quedamos en donde ya nos cargó la marrana ¿verdad? O sea el hijito Nos cachó husmeando Diablos A ver que pasa Ese Daichi No hay ningún problema con eso Pero La mirada de Rijito es extrañadamente apuñaladora En serio Seguramente ha de estar pensando que es sospechoso Después de todo Entré por mi cuenta a la habitación No pude ver al hijito directamente a la cara Por cierto ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué estás insinuando? Anoche Fui visto Fui visto Fui visto Fui visto Una rata Entrar a mi habitación ¿Me estás queriendo decir rata? ¿Eh? Te cacharon Te cacharon Te cacharon Dicho hijito Pero tiene que ser tan sarcástico Al levantar rápidamente mi cara Hijito sonría maliciosamente Mientras miraba hacia mi dirección Lo supuse Me descubrieron No sé lo que estás haciendo Pero podrías eliminar de tu mente lo que llegaras a encontrar Bueno, creo que fue una muda pregunta, ¿verdad? Entendido Te lo encargo Si no quiero borrar lo que encuentre Ah, Rihito Ah, Rihito Detengo a Rihito cuando estaba a punto de retirarse Llamándolo Ni yo mismo sé por qué lo detuve Solo sabrás Pero puede ser que esta sea mi oportunidad para confirmar los sentimientos del hijito ¿Qué? Estoy muy ocupado Así que trata de ser breve Ah, sí Bueno No puedo preguntarle así porque si la razón del por qué Le hizo algo como eso a Tsukijito Que te refieres al Zepso Aunque lo detuve No preparé una pregunta de antemano ¿Qué pasa? Ah, no Ah, no Ah, no No Es que ¿Qué es lo que vas a hacer? Directo al grano Ah, pues Eh ¿Qué relación tienes con Con Tsukijito? Vaya, vaya, vaya Fue una pregunta terriblemente estúpida la que dejé escapar de mi boca A pesar de que sé que el hijito se dio cuenta De que los estaba mirando Mientras lo hacían Uy, uy, uy Esto ya se puso incómodo Pero, ¿qué carajos le he preguntado? No hay manera de que me responda ¿Qué tal si te escuchas? ¿Qué piensas hacer al preguntar algo como eso? Solo acalmar mi curiosidad Efectivamente La voz del hijito fue muy dura ¿Qué piensas hacer? Es decir, Tengo que saber más ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? Bueno, quiero saber un poco más sobre Tsukihito. ¿Y qué harás al saber eso? Muchas cosas. ¿Qué haré? Ni siquiera yo sé qué haré. ¿Por qué no sé qué es lo que Tsukihito piense de mí? Wow, su conversación es tan amén. Soltando un gran suspiro, Orihito rompió el corto silencio. Él es... Es igual a Tsukihito. El... Tsukihito es igual a las mariposas. ¿Qué? ¿Chó? ¿Mariposas? Levanto mi rostro ante la sorprendente respuesta. Eso es... Es... Es igual a la vida de la gente. Es igual a la vida de la gente. Es igual a la vida de la gente. ¿Qué? ¿Qué? Él devora el placer de las personas. La saborea, al igual que una mariposa saboreando la miel. ¿Qué? ¿El placer de las personas? Los ojos rasgados del hijito se volvieron aún más afilados. Parece una mirada de desprecio, pero también parece que estuviera pensando en algo completamente distinto. Es igual a la vida de las personas. Obviamente, el hijito no se detuvo. No tenía la intención de retenerlo seriamente. Al igual que las mariposas. Saboreando el placer de las personas como la miel. El hijito es regoloso, miren nada más. Me repito nuevamente las palabras de viejito. El recuerdo del rostro extasiado de Tsukijito mientras chupaba mi miembro regresa a mi mente. Ah, qué bonito recuerdo. Y también el recuerdo de Tsukijito montándome en aquel jardín. Qué bonitos recuerdos. Si acepto aquellas palabras del hijito, entonces Tsukijito estaba devorando mi placer en aquellos momentos. Es que vaya manera de exprimirte. Si es así. Aunque así sea. Aquellos recuerdos vienen a mi mente por sí solos. ¿Qué iba a hacer en ese momento? ¿Qué iba a hacer en este momento? Agito la cabeza ligeramente. ¿Debo de investigar un poco más? Mientras escapaba de las emociones que estaban brotando, me dirigí a la siguiente habitación. Pues, ¿ya vamos investigando entonces? Oh. ¿Y a pari, tenakari nashika? Como lo suponía, no encontré ninguna pista. Antes de que me diera cuenta, el sol se había puesto y los alrededores del lugar se oscurecieron. Desanimado, regresé a la sala de estar. No pude encontrar algo que pudiera ser un logro y el cansancio golpea mi cuerpo. Regresaré a mi habitación. Y justo en ese momento... ¿Qué? Daichi, ¿está bien el cuerpo de la vida? Ya, no escucho tu hijito, diablos. ¿Eh? ¿Ya te sientes mejor, Daichi? Ah, ¿está bien el cuerpo de la vida? Ah, ¿está bien el cuerpo de la vida? Se le iluminaron los ojos. Repentinamente, Tsukihito estaba parado frente a mí. ¿Cuándo fue que entró? No me pregunto. A pesar de que estuve todo el día en la mansión, no sentí la presencia de Tsukihito al regresar. Sí, perdón por haberte preocupado. Sí, eso es lo que pasa. ¿Y eso, de verdad, ya estás bien? Basta con eso. Está bien. Más importante, ¿en verdad ya estás mejor? Ah, está bien. Sí, estoy bien. Para decirlo con más exactitud, ahora mismo me siento agotado. Tragando esas palabras, sonreí sin fuerza. Ah, sí, ¿no? ¿Puedo ir a tu habitación ahora? ¿Qué quieres ir a mi cuarto, eh? Mariposa golosa. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, no es bien, pero... ¿Quieres un miel? Ah, sí. Sí, por mí no hay problema. ¿En serio? ¡Felicidad! ¿En serio? ¡Qué felicidad! Su hijita se ríe despreocupadamente. De repente, sintiéndome relajado ante su sonrisa, dije... No es algo como para estar tan feliz, ¿no crees? ¿Ah, sí? No es algo como para estar tan feliz, ¿no? Yo estoy feliz. ¿Ah, sí? No creo que lo sea. Yo estoy feliz. Por lo tanto cuando bebes la miel, ¿verdad? Entramos a la habitación mientras su hijita sonríe ampliamente. El sol se ha ocultado completamente. Y entonces, ¿cuándo fue que te levantaste? ¿Eh? Mmm... ¿Cómo? ¿Qué es lo que se ha ocultado? ¿Eh? ¿Eh? Mmm... Ok. Creo que fue... Pasado del mediodía. Entonces, ¿qué haces? Pues, bueno, no lo recuerdo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces después? después. Inesperadamente, Tsukijito me lanza preguntas. Y eso que Tsukijito casi no habla, eh. Qué pedo. Estaba tan preocupado. Si es así, creo que me siento un poco mal por responderle de esa manera. A decir verdad, creo que Tsukijito sintió la incomodidad que tenía la noche anterior. Pero, realmente, él es todo un misterio. Tsukijito se sienta al lado mío sobre la cama y con una expresión amable me hace esas preguntas. No puedo sentir la tensión... No... No puedo sentir la tensión incómoda que cuando hablaba con Tsukijito. ¿No fuiste a investigar hoy? Sí. Sí. Estaba un día en la habitación en la habitación. No. Hoy me la pasé en mi habitación organizando el informe. Parece que inconscientemente Tsukijito creyó en mi mentira. De repente, él suspiró haciendo un cuchero con sus labios. ¿Y Tsukijito? ¿Qué hiciste un día en un día? Tsukijito, ¿qué estuviste haciendo este día? ¿Yo? Yo siempre es lo mismo. Hacía de las flores. 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 Atendí el jardín. Fui a pasear un rato al bosque. Y... ¡ya! Levantándome de la cama, recogí el informe disperso en el escritorio. ¿Sólo eso? ¿Sólo eso? Sí. Sólo eso. Aunque haya sido una mentira el que... El que me la pasé ordenando el material de mi informe. Fue verdad que hace unos días estaba recopilando información con la guía de Tsukijito. Lo miré un poco y luego dejé de hacerlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es muy hermoso. Ah, eso. Pues eso es... En la mano de Tsukijito estaba un pequeño medallón. Es un medallón de tortuga. Préstamelo. Sujetando el medallón sobre su mano, lo levanté hacia el techo. Mira, mira. Mira, dentro de él se aprecian unas alas de mariposa. Las hermosas alas de mariposa se pueden visualizar dentro de la placa translúcida color ambar del medallón. Es muy hermoso. ¿Verdad? Aunque es un poco extraño que un hombre traiga consigo un medallón. Sin embargo, a mí me gusta mucho. Yo, estoy investigando también. He llevado siempre a las mariposas. Además, lo traigo conmigo como un amuleto. A pesar de que no hablo acerca de ese medallón a extraños por vergüenza, pude hablar sobre él con su tijito de forma natural. Que no habla con otras personas sobre ese medallón. Orale. ¿Por qué será que el aura honesta y ligera de su tijito suaviza mi corazón? Eso ya es apendejismo, Daichi. Aparte de que no he podido resolver el misterio, el montón de preguntas aumentan. No quiero olvidarme de todo eso por solo este momento y mirar a su tijito. Ah, pero quiero olvidar. Lo que dije, pero no. Mientras hablaba con un interesado tijito, él toca la concha de la tortuga para admirar los detalles de las alas de mariposa incrustradas. Vuelvo a levantar el medallón hacia el techo. ¿Qué? ¿Qué es tan bonito? ¿Lo tengo que hacer? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Qué? ¿Lo entiendes? ¿Qué? 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 Próximo video Como siempre que tengan un bonito fin de semana Una muy buena semana Y los que andan vacacionando Espero que se la estén pasando bien Y ya nos veremos hasta el próximo video Matane Matane